Ya, listo. Ya, listo. Ya, listo. ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué pusiste? ¿A lo largo? ¡Ahhh! 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 Se me olvidó, ¿sí? Realmente se me olvidó. ¡Uhhh! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Nomely! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cuánto hará? 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 ¡Cuánto hará! ¡Oh, supporting! ¡Cuánto hará! ¡Gracias! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy! ¡Voy, vamos, ya! ¡Uno, uno, vamos! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy! ¡Voy, tomátenlo! ¡Sóquenlo! ¡Dale, don! ¡Dos! ¡Abra! ¡Vamos! 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 ¡Sí! 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 ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Vamos! Ven, vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale? ¡Vale, fuerte! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! Pato, ¿lo cambio? Corta la mano. Sí, no, no, no. Corta la mano, borralo nomás. Borralo nomás.